Hola chicos, soy Orlando y yo soy Nataniel, y juntos somos Ronald Mieros. Hoy vamos a hablar de un tema político. Hablaremos de la postulación a la presidencia de un pastor en Venezuela. Últimamente Venezuela está pasando por una crisis económica, pero nos sorprendió que un hombre llamado Javier Reducci tenga la osadía de postular a la presidencia. Pero para más información, vea este video. Bueno, estamos aquí con nuestro compañero en el seminario, Álvaro Peña, quien es de Venezuela, y nos va a compartir un poco acerca de quién es Javier Reducci. Hola a todos, bueno, Javier Reducci actualmente es un pastor, ya tiene más de 15 años liderando como pastor en Venezuela, la ciudad de Valencia, Estado de Carabó. Y Javier Reducci no solamente está en Venezuela, Javier Reducci, la denominación que él ha fundado, la cual se llama El Evangelio Cambia, está en muchos países, en muchas naciones, y hoy en día cuentan con más de 140.000 personas que hoy en día son creyentes. ¿Y cómo nació la idea de Javier Reducci para lanzarse a la candidatura por la presidencia? Bueno, yo creo que está más que claro. Venezuela ha estado pasando por mucho tiempo por grandes necesidades, y yo creo que de alguna forma la gente está agotada, está cansada, hay mucha necesidad, hay mucha hambre, y creo que como cualquier buen pastor que de alguna forma ha sido llamado por Dios, también siente, tiene dolor por las personas, y creo que este es un gran motivo para tomar de alguna forma esta gran responsabilidad. Hay muchos que realmente tienen las capacidades, y creo que por alguna u otra razón no han tomado las riendas, quizás es una responsabilidad muy difícil, pero vemos que este pastor ha tenido la valentía de tomar esta responsabilidad, y hasta ahora es un candidato que las encuestas, lo que nombran, lo que dicen, se encuentran de segundo lugar, pues de alguna forma creo que ha sido una gran motivación la necesidad de Venezuela. Y ahorita aquí viene este candidato, un nuevo candidato, una nueva imagen para el país, y para que nos acomode nuestro país, que estamos contra el suelo, este es el candidato y este es el futuro presidente de todos los otros venezolanos. Muchas gracias. Continuamos este recorrido, llevando la esperanza de que vienen días mejores para nuestro país. Orlando y yo estamos convencidos de que siendo un pastor o líder, no es la única forma de servir a Dios. Maestros que puedan enseñar, guiar y mostrarles valores a sus alumnos, o doctores que puedan estar dispuestos a hacer cirugías costosas, a gente que tiene bajos recursos económicos, o puedan infundir simplemente alegría, paz y esperanza en los hospitales a las familias dolientes, o siendo la esperanza de todo un país, demostrándoles el amor de Dios. Como tú ves, hay muchas, pero muchas formas de servir a Dios, más que siendo solo un pastor o líder de una iglesia. Dios nos llamó para ir por el mundo y predicar el Evangelio, pero ¿qué mejor forma que siendo un presidente? Dejemos de hablar de ayudar a la sociedad y empecemos a hacerlo. Gane o no gane Javier Verducci, él ya hizo la diferencia y nos enseñó a todos nosotros a cómo debemos impactar al mundo. Necesitamos más gente como Luther King, como Lutero o como Hildegard. Este es un mundo de libre voluntad y Dios no va a venir a nosotros si no le invitamos a nuestro pueblo. Pero, Dios no va a venir en forma de trueno y va a hacer que todo se restaure por magia de un instante a otro. No. Nosotros tenemos que hacer ese milagro vivo para otras personas. Después de todo, Dios ha utilizado a un burro para hablar. ¿Por qué a nosotros no? Y esto fue por Nat News. Hasta otra oportunidad. Chao.